¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. En esta ocasión tenemos por este lado al Colmi i28 Ultra, el último smartwatch que ha lanzado la marca y que en este video lo vamos a analizar por completo. ¡Comenzamos! Bien, así como lo escuchaste, este smartwatch es el último que ha lanzado la marca, el i28 Ultra con características bastante peculiares y que por supuesto valdrán la pena echarle un vistazo. Así que acompáñame a conocerlo, como ya es de costumbre, comenzamos con el precio y es que al día de la grabación de este video como tal no está disponible en la tienda de Colmi, de Mercado Libre o en AliExpress, tampoco en el sitio oficial de la marca, es decir, en la página web de Colmi. Así que seremos los primeros en probar este reloj. Ya de antemano agradecemos a Colmi por habernos enviado esta muestra para que podamos conocerlo a detalle antes de que cualquier otra persona lo pruebe. Aún así, Colmi, a través del sitio de Mercado Libre, nos ha enviado el link para cuando este mismo ya esté disponible, puedas ir a echarle un vistazo. El precio oficial que nos han dado es de 835 pesos mexicanos. Esto es aproximadamente unos 50 dólares. Aunque, y mencionas que vienes de mi parte, del equipo Tecnoelial, vas a recibir hasta un 30% de descuento. Este es un descuento de fanáticos. Así que estaría bastante bien que vayas a aprovechar esta super oferta que Colmi está dejando para este canal en esta ocasión. Acompáñame a conocerlo. Y vamos a conocerlo estéticamente. Contamos con un formato totalmente redondo. En esta ocasión tenemos una pantalla totalmente plana, podríamos decir. No contamos con curvas 2.5D, algo así. Así que en esta ocasión la pantalla será totalmente plana, con un estilo en formato redondo. También la pantalla, no solamente el bisel, sino también la pantalla. En la parte de atrás vamos a encontrar una aleación de plástico con algún otro metal. Al tacto se siente que es plástico con policarbonato o algo por el estilo. Así que en la parte de los costados vamos a encontrar también una aleación de plástico con zinc. Una aleación de zinc que al tacto parece muy bien resistente. Así que el cuerpo del reloj es un poco fuerte. Obviamente no es para uso rudo, pero sí pueden soportar ciertos accidentes en cuanto a caídas y otras cosas por ahí. Contamos con correas de 20 milímetros. Creo que a día de hoy no es la estándar. La estándar sería 22 me parece. Pero correas de 20 milímetros podemos encontrar en cualquier sitio. En cuanto a páginas web, Mercado Libre, Aliexpress, Amazon, entre muchas más. Así que será también una correa estándar a día de hoy. Contamos también con el seguro tradicional. Es decir, este de estas perillitas que solamente son de jalar para poder ensamblarlo al reloj. Así que no debería de haber como tal ningún problema. Como te mencionaba, en la parte de atrás encontramos los sensores. En este caso serían sensores de ritmo cardíaco, sensores para monitorear el sueño y la oxigenación en sangre, presión, entre muchas cosas más. Que más adelante vamos a ver. En la parte de arriba también vamos a encontrar los dos pines de carga. Para precisamente para que pueda recibir batería el reloj. Y en la parte de abajo vamos a encontrar un pequeño micrófono. En el cual, bueno, también forma parte del sensor, de los sensores para medir ciertos parámetros. En un costado vamos a encontrar el orificio para los altavoces. Para las pequeñas bocinitas que encontramos. Y es que este es un punto fuerte del reloj. Encontramos estos altavoces donde podemos recibir llamadas. Llamadas, podemos responder llamadas también. Así que será muy importante y clave para este smartwatch. Del otro lado encontramos también un pequeño orificio. Este sí será el micrófono para poder hablar a través del reloj. Para que la otra persona nos escuche. En la parte de arriba vamos a encontrar dos botones. Algo muy parecido a los Galaxy Watch de Samsung. En esta ocasión tenemos dos en formato plano también. El botón de arriba, su función es únicamente para encender y apagar el dispositivo. El de abajo será para entrar a la sección de deportes. Un atajo a la sección de deportes. Cabe recalcar que el botón secundario no se puede utilizar para otra cosa. Para poder cambiar o entrar a algún menú o algo por el estilo. Sino que ya viene predeterminado y por default. Que sea únicamente para atajo hacia la sección de deportes. Creo que ese sería un punto clave a mejorar. Ya que no todos utilizan el botón de abajo para deportes. Y estaría bien utilizarlo para otro tipo de cosas. Es decir que se puedan cambiar. Ahora que ya conociste el reloj en su formato estético. Acompáñame para que podamos ver las características internas. Con las que cuenta este smartwatch. Contamos con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas. Me parece que la pantalla es de las mejores que he visto. Durante lo que he probado varios smartwatches. El tamaño de pixeles es de 466 x 466 pixeles. Me parece que es bastante bien la calidad de imagen. La calidad de colores. Y sobre todo que es una pantalla AMOLED. Es decir que no vamos a ver los colores en negro. Los pixeles encendidos. Al contrario serán pixeles apagados. Esto simplemente le da una estética y una vista. Un look bastante profesional. Y mucho más caro. Por lo cual me parece que este es sin duda alguna. Su punto más fuerte. En cuanto a la batería. Ya que hablamos de características internas. Cuenta con 250 mAh. Es decir que se podrían traducir entre aproximadamente. De 5 hasta 8 días. En lo personal lo he estado probando por casi 2 semanas. Así que me parece que la batería llega a durar entre 6 y 7 días. Esto con un uso moderado. Recibiendo notificaciones. Conectado al Bluetooth del celular. En ciertos días teníamos también encendido la función de pantalla siempre encendida. Always on display. Así que me parece que esto es un factor también muy importante. Ya dependerá de cada usuario para cuantos días le dure la batería. Pero me parece que su batería es bastante buena. Contamos con una certificación IP68. IP68 lo que nos garantiza que puede soportar salpicaduras de agua y hasta el sumergirlo dentro del agua. Aunque en lo personal no lo recomiendo. Ya que como te mencioné previamente cuenta con altavoces y cuenta también con un orificio de micrófono. Lo cual podría implicar los daños dentro del reloj. Así que mi recomendación sería no meterlo al agua. Yo lo he probado dentro del agua. He probado la certificación. Y te podría decir que funciona muy bien. Pero yo utilizaría esta certificación más como para accidentes. Que como para usarlo dentro del agua. Así que esto solamente es una recomendación. Este smartwatch es compatible tanto con Android como con iOS. En la versión de Android debe ser 5.0 en adelante. Y en la versión de iOS de 9.0 en adelante. Así que estas especificaciones son las más mencionadas por la marca. Y sin duda alguna lo que más llegaría a destacar en este apartado sería su pantalla. Y la certificación IP68 con la que contamos dentro de este smartwatch. Ahora en cuanto a funciones vamos a poder ver la pantalla principal. Que ya te había mencionado previamente que es AMOLED. Sin duda alguna de las mejores pantallas que hemos tenido aquí en el canal. Si mantenemos presionado vamos a entrar al apartado de las esferas. O de las watch face. En el cual vamos a encontrar varias. Sin duda alguna este apartado también me ha gustado mucho. Ya que las carátulas con las que contamos son bastante atractivas. Tenemos tanto carátulas deportivas, analógicas, digitales. Tenemos un apartado también para agregar una foto nuestra. O mantener por allí las carátulas que nos trae la aplicación. Así que este sería también un punto muy importante a destacar. Ya que encontramos con una amplia variedad de carátulas. Tanto animadas como de deportes. Para eventos casuales o formales. Entre muchas otras cosas más. Si deslizamos de arriba hacia abajo. Vamos a entrar al panel de los ajustes. En el cual vamos a encontrar varios ajustes. Entre ellos el modo sueño. Una se apaga las notificaciones. Las alarmas entre otras muchas cosas más. Encontramos también por allí. Un apartado para el ahorro de la batería. Encontramos también allí. Un ajuste para el brillo. Lámpara. Tarjeta de presentación. Y los ajustes. Ahora si deslizamos a los accesos rápidos. Que esto se hace cuando se desliza de derecha a izquierda. Vamos a encontrar la actividad. Ojo que estos accesos directos están sujetos a cambios. Es decir que podemos cambiarlo si queremos. Podemos modificarlo. Traremos también un reproductor de música. Encontraremos también el monitoreo de ritmo cardíaco. Encontramos también la oxigenación en sangre. Con los mismos parámetros. Y en la parte de abajo también un registro de los últimos 7 días. Encontramos también el modo sueño. El monitoreo de cuantas horas dormimos. Encontramos también el clima. Allí por ahí vamos a encontrar unas imágenes. Y por último podemos agregar otras tarjetas. Si es que así lo queremos. Como te mencionaba. Los accesos rápidos precisamente son esos. Son los únicos que tenemos. Pero si deslizamos de izquierda a derecha. Vamos a entrar al menú de todo lo que nos contiene. Todas las herramientas del smartwatch. Lo que es el calendario. Si tenemos algún recordatorio. Nos lo mostrará. Si no es así podemos pulsar dentro de cualquiera de los meses. Para que podamos ver los días que tiene ese mes de manera en particular. Encontraremos también aquí un acceso hacia los juegos. Me parece que también es bastante efectivo. O bueno al menos es un poco relajante. Cuando lo estemos utilizando. En nuestro tiempo libre encontramos cuatro juegos. Si no mal recuerdo. Así que me parece que es algo bastante bueno. Encontramos un apartado de herramientas. En las herramientas vamos a encontrar opciones. Como lo que es el contador, alarma o el cronómetro. Ahí también encontramos la linterna. Así que me parece que en cuanto a funciones. Está bastante bien. Ahora si entramos a la sección de deportes. Entre ellos el de a pie. Es decir la caminata, correr, ciclismo, saltar, badminton, baloncesto, fútbol, montañismo, tenis, rugby, golf. Yoga, gimnasio, baile, béisbol. La bicicleta elíptica. El ciclismo, indoor, entrenamiento, el remo o el buceo. Ahora en cuanto a experiencia personal. Creo que es un punto bastante importante en la grabación de este video. Y es que he estado muy contento al estar probando este smartwatch. En cuanto a batería me rindió lo suficiente. Solamente una vez que no revisé que ya le quedaba muy poca batería. Esto me parece que ya era el quinto o el sexto día. No muy bien recuerdo. Pero pues se apagó mientras lo estaba utilizando. Pero esto fue más que un descuido. Ya que la batería había durado lo suficientemente bien. Así que el fabricante cumple con lo que ya previamente nos marca en el manual y en las características del dispositivo. En cuanto a los deportes lo he estado usando no mucho tiempo. Me parece que ha sido muy fiel en cuanto a las marcaciones. No podría decir que es perfecto o es excelente. Pero me parece que es una marcación bastante acertada. Al menos para tomarlo como referencia. En cuanto a la certificación IP68 me parece que está bastante bien. Lo he utilizado para bañar. Lo he utilizado también para estar allí nadando un cierto periodo de tiempo. Así que no he tenido ningún problema hasta ahora. Aunque como ya te lo había mencionado. No es recomendable meterlo como tal al 100% al agua. Más bien utilizarlo como una protección para en caso de accidentes que se te llegue a mojar o algo por el estilo. Sin embargo si lo quieres meter al agua. Ten la seguridad de que al menos te puede funcionar por un cierto periodo de tiempo. No más de 30 minutos. Así que esta es una certificación que cumple con lo que ha prometido. Ahora en cuanto a sus puntos más fuertes en lo personal ha sido la pantalla. La certificación. Y por supuesto la batería. Y podría ser no tanto de utilidad. Pero me parece que los sensores que tienen son bastante precisos. Al menos se acercan un poco más a la realidad. Estos son de sus puntos más fuertes que he detectado en este smartwatch. Así que es una muy buena podría decir excelente compra. Sobre todo por su precio. 835 pesos mexicanos. Más o menos 50 dólares. Me parece que es una opción de compra bastante atractiva. En la cual nosotros podríamos estar muy contentos en cuanto a esta compra. Ya al ser un smartwatch con bastantes características. Que no muchos fabricantes nos ofrecen. Así que es una muy buena opción de compra. Si estás pensando en adquirir un smartwatch. Yo te recomendaría mucho el Call Me i28 Ultra. Como siempre te estaré dejando los links de compra en la descripción de este video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda no olvides comentarlo por ahí abajo en la parte de los comentarios. Te estaré respondiendo cada una de ellas. Agradecemos a Call Me y también a ti por haber prestado atención a este video. Por el momento ha sido todo. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!